El deslizamiento que está ubicado entre el kilómetro 112 y 113 en el sentido Pérez Celedón hacia Cartago, aquí en lo que se conoce como la zona de El Jardín, desde el fin de semana cuenta con demarcación sobre la calzada y también demarcación vertical para evitar que haya un accidente, para que los conductores tengan precaución a la hora de circular por este punto de la carretera interamericana sur. Pero los vecinos, productores y personas que utilizan a diario esta vía sienten mucha preocupación por lo que puede pasar en las siguientes semanas, debido a la proyección del Instituto Meteorológico Nacional de una temporada lluviosa bastante fuerte, bastante cargada. Veamos esta información. El deslizamiento en El Jardín, en el Cerro de la Muerte, está ubicado en la propiedad de Don Rolando Barbosa, un productor de mora de la zona, una situación que comenzó desde hace años y que se agravó en las últimas dos semanas. Es parte de mi propiedad, ¿verdad? Más que nada aquí por una vivienda que hay por aquí. Y, claro, peligroso un accidente. Esto ya se... Es un problema ya muy viejo. Yo había reportado varias veces en comisión de emergencia, no sé qué pasó. Ahora que vinieron a poner atención a eso, ya me han dicho que estaba aquí en puro borte. Y... Muy peligroso por un accidente. Aunque la ruta se encuentra demarcada desde la semana anterior, la preocupación de vecinos, productores y usuarios de la ruta 2 es que la proyección de una temporada de lluvias intensa termine socavando el terreno y afectando el tránsito por la zona. Si va a llover más, que se vaya ahí la vía y que vaya a ser a más. Esperemos que no, que ahorita, al no estar pasando los camiones por esta vía, que no, tal vez el simple, no vayan a hacer que esa parte se vaya a caer, que por lo menos se mantenga la vía. Pero sí ha sido preocupante, lógicamente, para nosotros y para todo el mundo, porque es una carretera que ahorita está muy bien de lado a lado, entonces prácticamente la está asando muchísima gente para pasar. Los vecinos esperan una intervención pronta para evitar que la carretera tenga daños mayores y haya afectación en el sector productivo, transportes, comercio y usuarios de la Interamericana Sur por el Cerro de la Muerte. La verdad que afecta a todos, no solamente a los habitantes de aquí, de las comunidades aledañas, afecta a todo el centro de Pérez, porque ahí está la ruta principal de comercio. A nosotros como estudiantes nos afecta, porque si por razones se va, no podemos ir a estudiar, incluso ya por esta misma situación, dos noches nos han mandado para la casa, perdiendo clases, perdiendo aprendizaje, que nosotros no lo vamos a obtener, aunque nos manden trabajos, no es igual. Entonces, esto es algo que afecta a todos. Entonces sí creería que es muy preocupante para, no solo para el sector, creería que esto sí se va a afectar a todo, todo lo que es las empresas por acá, pasa de todo lo que son los buses que transportan a la gente, todo lo que son combustibles, todo lo que son los alimentos que entran para Pérez de León, ya tendrían que usar la costanera, la ruta 27, que es... Porque es una vía muy importante, mercadería, lo que es la visita a los hospitales, la ambulancia, el transporte, todo. Aquí que somos una zona productora de mora, los moreros, bueno, de aquí para abajo, yo soy el único más abajo donde viene morero, pero esta vía es muy importante para el comercio de la zona. El sector educativo de esa zona de Pérez de León también sigue de cerca lo que pasa con el deslizamiento. Es una situación de muchísimo cuidado, de muchísimo cuidado porque las vías de acceso, principalmente para las personas de acá de la comunidad, esta es la más directa por medio de la interamericana. Ya, si esta situación se complica más, las salidas son sumamente complicadas, solamente para vehículos 4x4 prácticamente, y que dificultaría muchísimo el comercio, inclusive aquí en la misma comunidad, porque aquí se produce mora, se comercia con eso, y los carritos tendrían muchísima dificultad con respecto a eso. También la afectación para lo que es el sector educación, aparte de nosotros que somos varias las escuelas que estamos de ahí, de ese sector para arriba, que tendríamos que buscar estrategias nuevas para poder que no se interrumpan esas lecciones. Entonces es una situación de mucho cuidado, de muchísimo cuidado que, bueno, ahorita que pusieron una demarcación y demás, es importante que se haya visto, pero a uno le queda la idea de que es muy peligroso, en cualquier momento esto se va ahí ese pedazo y traería muchísimos problemas, muchísimos. La neblina y la lluvia son dos aspectos que también preocupan a los vecinos de la zona, que temen por un accidente. Se ve porque está ya señalizado y todo, pero antes de que pusieran la señalización, ahí era complicadísimo ver, es porque ya uno, como es de aquí de la zona, ya uno sabía cómo estaba, entonces ya uno pasaba un poco alejado del peligro, pero hay gente que no conozca, así se ponía peligroso. Ya de las 12 en adelante, o está lloviendo, o está nublado, más que todo ahí, en la parte de la doble vía, que está un toquecito más para abajo, donde está el deslizamiento, es muy preocupante, porque como es un paso de viento, eso está nublado, siempre está nublado, pero generalmente en las tardes de lluvia, más que todo, la neblina se pone muy, muy densa y es muy peligroso, es muy peligroso. Imagínate, bueno, por lo menos ahora, que ya tienen un poquito marcados, ya uno, los mismos autos bajan velocidad, pero antes no se daba cuenta usted hasta que ya pasaba por ahí, es muy peligroso eso. Los lugareños fueron claros que el problema comenzó desde hace muchos años atrás. Esto es una falla muy vieja, esta falla viene de por lo menos 300 metros abajo, de hecho aquí hay una casita que fue dada por un bono, esa fue hace varios años, hay una parte allá abajo, la casa fue desalojada, hace, el año pasado, ya comenzó a irse un poco más acá, hace un año, sí, que ya el barranco llegó por aquí, yo lo había reportado, la Asociación de Desarrollo hizo reporte también, de ahí, no sé, de ahí me llamaron y eso, que ya está notificado, que esto y el otro, pero hasta ahora le pusieron más atención porque ya llegó aquí el camino, al borde de la carretera. En el lugar existe demarcación sobre la calzada y vertical con señales de seda al paso, pero nunca está de más la precaución, si tiene que circular por la ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Los estudios en esta zona continúan para tomar decisiones en cuanto a qué se puede realizar, qué trabajo hacer en este sector de la carretera Interamericana Sur en el ascenso al Cerro de la Muerte en el Jardín en el kilómetro 112-113 donde se dio este deslizamiento que viene desde hace mucho tiempo atrás pero que ha empeorado durante las últimas semanas. Estaremos pendientes y mucha precaución a todos los usuarios de esta vía. Desde el Jardín, reporte en cámaras de Kevin Serrano, un servidor, Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!